Muy bien, pues muchas gracias por darme esta oportunidad y buenas tardes a todo el mundo y gracias también pues por quedaros aquí. Yo no voy a contestar la pregunta, la pregunta la vais a contestar vosotros, que es a lo que venimos. Esto es lo que suponen los ecólogos intentamos responder, ¿por qué hay abetos en el Pirineo y chopos en el Ebro? ¿Alguna vez os lo habéis pensado? ¿Por qué no hay chopos en el Pirineo y por qué no hay abetos en el Ebro? ¿Por qué la fertilización de los campos puede afectar a los peces de los ríos? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Efectivamente, ese es el ejemplo perfecto. Lo que está pasando en el Mar Menor es exactamente eso. Eso es algo que también estudia la ecología. En el primer caso es según qué especies pueden vivir en un sitio u otro porque han estado evolucionando durante millones de años para adaptarse a esas características del ambiente y no a otras. En el segundo, es porque todo en este planeta está conectado y estamos moviendo unos ciclos de materia y energía, que es lo que estudia la ecología. Y en este caso, si el fertilizante no lo absorben las plantas, se lo lleva el agua cuando llueve y acaba en el río. Eso es exactamente lo que hemos visto y lo que seguiremos viendo en el Mar Menor. La otra pregunta, ¿por qué el fuego puede ayudar a evitar incendios? De esto os van a hablar mucho más sobre fuego aquí las compañeras del grupo, que vendrán detrás mía. ¿Por qué creéis que el fuego puede ayudar a luchar contra el fuego? Exactamente. Durante muchos años, y esto se ha probado, por ejemplo, en Estados Unidos, que fueron los que empezaron, primero, a prohibir de forma clara el uso del fuego, a intentar apagar todos los fuegos que existían, lo que encontraron es que muy bien apagaban todos los pequeños fuegos, había un montón de crecimiento de las plantas y lo que conseguían es que en vez de tener diez fuegos pequeños cada tres o cuatro años, tenían uno cada cien años que lo arrasaba todo, porque tenía mucho más combustible. Eso también es algo que estamos estudiando en ecología, porque eso son las perturbaciones de los ecosistemas, que es algo natural. La ecología estudia las relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente. Y aquí es una de las preguntas que a mí me hacen algunos alumnos. ¿Qué incluyen los seres vivos? ¿A quién metemos dentro de los seres vivos? Que muchas veces se nos olvida. A las plantas, a los animales, a nosotros mismos. Nuestra relación con el ecosistema que nos rodea depende exactamente de lo mismo que dependen las plantas y los animales. Si no hay energía y materia para producir alimentos para nosotros, pues no tenemos que comer. ¿Y qué se incluye en ambiente? ¿Os habéis parado a pensar esto? Hablamos del medio ambiente continuamente, pero ¿qué es el ambiente? ¿Qué es el medio ambiente exactamente? Es cualquier cosa que nos rodea. La esfera en la que vivimos. Aquí, ahora mismo, en esta sala, en esta cafetería, en este pincho de tortilla, tenemos un ecosistema. Porque hay unos microorganismos, si está bien cocinado, no habría que dar ninguno. Y lo que tenemos es unas condiciones ambientales que permiten que esos organismos en concreto sobrevivan. Por lo tanto, la ecología proporciona información sobre las consecuencias de los cambios en el medio ambiente sobre los seres vivos. Eso es lo que buscamos. Queremos saber qué pasa en un sitio cuando es más o menos favorable para el crecimiento. Porque de esa forma podemos predecir qué pasará en el futuro si el ambiente cambia. Y ahora, como sabéis, no hay nada más importante que intentar estimar qué nos va a pasar a nosotros y a todo el ecosistema que nos alimenta, que son todos los campos agrícolas para empezar, más la pesca, más los invernaderos, más todas las zonas forestales que nos proporcionan materiales, si cambiamos algo que es tan importante como el clima. Ese cambio incluye a los humanos. Pues, como he dicho antes, los humanos son una parte importante del ecosistema. Los ecosistemas que tenemos en este planeta sin humanos no se pueden entender. Y con esto incluyo todos los ecosistemas. Sobre todo en Europa, por ejemplo, pero incluso en zonas en las que la cantidad de población humana es baja, el impacto de los humanos ha sido lo suficientemente largo como para modificarlo. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en zonas de Norteamérica, que fijaros, hace, en muchas zonas de Norteamérica, hace 200 años no había ni un solo pueblo ni una sola carretera en muchas partes de Estados Unidos y de Canadá. Ahora el cambio es tremendo. Aquello parece un campo de ajedrez, cada uno un campo de cultivo. Pero antes que los colonos europeos llegasen allí, los propios indígenas americanos ya habían modificado el ambiente también. Así que los humanos hemos estado modificando los ecosistemas durante milenios. Y esos cambios naturales o artificiales a la naturaleza le da igual. Es un cambio. No los va a distinguir. Así que, tanto si hacemos nosotros un incendio, como si el incendio empieza de forma natural, es un incendio de todas formas. Y en cambios artificiales puede haber cosas tan importantes como desviar ríos. Yo no sé si sabéis que uno de los mayores ríos de Norteamérica no llega al mar. El río Colorado, el del cañón de Colorado, no llega al mar. Y es un río tremendo. Es bastante más grande que el Ebro. ¿Qué ha pasado? Que nos lo estamos bebiendo o se lo están bebiendo en Estados Unidos, básicamente. Así que todo el agua se desvía hacia allí. Está desapareciendo el mar de Aral. Sobre todo cuando estudiamos todos, veíamos el pegote del mar de Aral. No existe. El mar de Aral se fue. ¿Dónde está? No deja de llover. Va a los campos de algodón que estamos vistiendo. Es ahí donde está el mar de Aral. La ecología, pues entonces es una ciencia que está basada en hechos probados experimentalmente, como todas las ciencias. Eso es lo que buscan las ciencias, determinar hechos comprobados de una forma experimental. Así que aquí una de las preguntas que a mí me hacen muchas veces es lo mismo ecología y ecologismo. ¿Qué creéis? Os voy a poner un ejemplo. ¿Es lo mismo sociología que socialismo? Ahí lo veis claro, ¿no? El socialismo es una ideología política, la sociología es una ciencia. La ecología y el ecologismo es lo mismo. Así que un ecólogo... Aquí tenéis uno, ahí tenéis más. Un ecólogo de verde, además, fijaros hoy, venimos todos de verde. Me ha hecho mucha ilusión. ¿Es un ecologista? Pues depende. Igual que un ecólogo puede ser socialista o puede ser de Vox, yo qué sé, puede ser de cualquier cosa. Eso son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? O sea que los ecólogos son los científicos que estudian las relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente. En la UMNA, pues me ha hecho mucha ilusión saber que viene alguien de Garde, que nos ha estado viendo subir con el todoterreno por el camino al monte durante esos 22 años que llevamos estudiando los bosques navarros. 22 años en Garde, 22 años en Aspurs, pero también, ¿cuántos? 10, 12 años en Roncesvalles o por ahí. Otros tantos en Las Bardenas y esta es una foto de prácticamente todos los miembros del grupo. Este es el grupo de ecólogos. Estos son los tíos que estudian ecología y mujeres. Y no me digáis por qué las chicas estudian las praderas y los chicos estudian los bosques. Aunque hay excepciones, porque tenemos a uno de los, para mí, uno de los botánicos más importantes de Navarra, que está estudiando la vegetación de Las Bardenas y tenemos a un estudiante que también se dedica a estudiar los bosques del Amazonas. Eso también lo estamos estudiando en la Universidad Pública de Navarra. Así que esas son las cuatro líneas principales de investigación que tenemos ahora mismo en la universidad. Y desde la parte de bosques, porque las compañeras nos hablarán después de la parte de praderas, hemos obtenido algunos resultados como este. La caída de hojas en el Pirineo depende de la temperatura del mar en Perú. No sé si a alguien se había ocurrido eso. ¿Por qué creéis que puede pasar eso? Eso es una muestra de lo conectado que está el planeta. Esto es el niño. Cuando hay un mar cálido, se producen menos lluvias en Europa y eso provoca que los pinos pierdan sus hojas porque no tienen suficiente agua para mantener todas las agujas. Así que, como veis, la temperatura de agua en el Pacífico afecta los bosques del Pirineo. Ese es el típico conexión a escala planetaria que define la vida en nuestro planeta. Otra cosa que hemos visto es que todos damos por asentado que los montes son prácticamente imperturbables. Vamos allí, el bosque. Volvemos a ir tres años después, el bosque. Nosotros que llevábamos 22 años yendo, hemos visto cómo cuando yo empecé, nada más a acabar mi carrera, en este bosque de Aspurz, que está, los que conocéis la zona, está justo antes de llegar a Navasqués. Cada vez que pasáis por esa carretera veis este bosque. Hace 21 años, la cantidad en masa y kilogramos por hectárea de hojas secas de haya era, como veis, casi cuatro veces menor que la cantidad de hojas secas de pino que cayeron ese año. Según va pasando el tiempo, fijaros qué está pasando. Cada vez los pinos sueltan menos hojas y las hallas cada vez más. ¿Por qué creéis que es eso? ¿Qué se le ocurre? Las hallas están creciendo, las hallas están creciendo y no hay sitio para todos. Si las hallas van creciendo, las hallas empiezan a oscurecer el bosque. Claro, exactamente. Este sitio, aunque parezca donde está, es un sitio muy bueno para las hallas. No había hallas antes porque las habíamos cortado. Ahora que cada vez es más caro llevar gente a que trabaje en el monte, tenemos que las hallas regresan. Y 15 años después ya hay más circulación de carbono, que es lo que nos está diciendo esto, y de nutrientes a través de las hallas que a través de los pinos. Y esto pues sigue. Tenemos más datos que no he tenido tiempo de poner ahí. Y sigue, y sigue, y sigue. Y eso solo lo vemos gracias a 22 años seguidos de estudios. Los bosques cambian mucho más rápido de lo que pensamos. Y todos esos temas son el tipo de temas que, más otros muchos, que no son necesariamente en lo que investigamos, en los cuales llevamos pues también ocho años. Llevamos organizando lo que llamamos la Escuela de Verano de Ecología de Navarra, que muy bien han introducido al principio. Y en eso tenemos cosas como, por ejemplo, en el 2017 en Vertiz, pues un curso sobre lo que nos cuentan los árboles. Porque los árboles que viven tantos años en el campo, nos dicen qué ha pasado en el ambiente durante todos los años que ellos han ido creciendo. Aquí lo tenéis mismo, en esta mesa, vemos cómo este pino tuvo unos años en que crecía mucho, unos anillos muy gordos y otros en que creció muy poco. También hemos hecho cursos sobre ciencia ciudadana, observación de la biodiversidad, porque con las nuevas aplicaciones de los móviles los ciudadanos pueden detectar organismos y decirnos dónde los han encontrado. Así que aquí veis la gente que se apuntó en el 2018. En el 2019 nos fuimos a entender por qué la biomasa forestal se puede considerar como una fuente de energía alternativa a los combustibles fósiles. Y esta es la última que hemos hecho, sobre paisajes resilientes que lideraron mis compañeras y en el cual pues hemos mostrado cómo la propia gestión que estamos haciendo y que podemos hacer puede ayudar a adaptar estos ecosistemas, estos roncesvalles que llevan dos mil años la gente actuando sobre ellos, cortando árboles, quitando matorral, poniendo ganado, quitando ganado. Llevamos haciendo eso durante milenios. Así que os invito a que en la del año que viene salgáis vosotros sobre un tema pues del que si queréis nos decís. Para eso es para lo que estamos, para organizar cursos. Os animamos a que os apuntéis estos cursos que además normalmente están subvencionados por la universidad y si no son gratuitos casi. Así que nos lo pasamos muy bien, como veis, dando vueltas por el campo. Y por mi parte yo me quedo aquí a vuestra disposición.